Hay un clamor en la tierra, muchos enfermos están Luchando contra esta tragedia, ¿a dónde vamos a llegar? Necesitamos rendir nuestras vidas, aquel que todo lo puede sanar Él es mi esperanza, es la fuente de vida, en el que todos podemos confiar Dios de los cielos, hoy nos sentimos, nos humillamos, darnos tu perdón Sana la tierra, clama en tus hijos, misericordia pedimos Señor Hoy tanta gente se pierde, sin esperanza y sin Dios Muchos están impacientes, buscando respuesta al dolor Necesitamos pronto una salida, que todo eso ya pueda pasar Dios de los cielos, hoy nos sentimos, nos humillamos, darnos tu perdón Sana la tierra, clama en tus hijos, misericordia pedimos Señor No dejes de creer, no pierdas la fe, la victoria es nuestra si confiamos en Él La circunstancia no nos va a detener, su amor nunca falla, su promesa es feo Dios de los cielos, Dios de los cielos, Dios de los cielos, hoy nos sentimos, nos humillamos, darnos tu perdón Sana la tierra, clama en tus hijos, misericordia pedimos Señor этом Que lo pedimos Señor Dios de los cielos, 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 Dios de los cielos Dios de los cielos, hoy nos sentimos, nos humillamos, darnos tu perdón Santa la tierra, clama en tus hijos, misericordia pedimos Señor Dios nos va a sorprender, pero está esperando que el mundo mire al cielo y reconozca su grandeza. Las potencias de este mundo no tienen la respuesta a la situación, pero Dios, solamente Dios, es quien puede darnos una respuesta oportuna. Gracias por ver el video